Me dedico al taller de calzado hace 30 años. Tengo dos máquinas que ya son muy viejitas y ya me están fallando, ya no puedo coser. Estamos en Ciudadela, vinimos con José Alperovich a visitar el taller de calzado de Tito. Es un gran ejemplo, apasionado con su oficio, los dos hijos ya son profesionales. Le dimos una sorpresa a Tito, vinimos, se le entregó una máquina aparadora para coser cuero. Me trajo una nueva máquina como para hacer lo que yo tengo que coser, que son escarteras, cintos. Con esta máquina logrará una mayor precisión y mejorará su producción. Le agradezco muchísimo, digo, porque se acordó muy rápido, me sorprendió con la máquina que trajo. Él siempre cumple, da la palabra y llega donde tiene que llegar.